Acá hay unos wallpapers de Dante, David May Cry. Más economías en hogar, le dan más trabajo, le dan más en manufactura. Porque acá, mira, acá hay un problema. Acá, ¿te puedes salvar un poquito? ¿No te vas a dejar? 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 ¿Qué estás haciendo, gato? ¿Qué le gusta? ¿Estás riendo o no? Y eso fue todo. Adiós. Adiós.